El primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, publicó en su cuenta de ex Expresamos nuestras más calurosas felicitaciones al hermano presidente Daniel Ortega, quien se encuentra hoy celebrando su cumpleaños. Recibe el abrazo fraterno del pueblo y gobierno cubanos.